Sí, y esto nos trae una cuestión, Mauro, acerca de lo que vendrá con el tema del juicio. Por ejemplo, me parece bien, me parece adecuado, lo dije en el noticiero, si es un día chévere que se arregle, que llegue a la corte y que no existan dudas. Creo que no va a haber problemas a menos que se vuelva político el asunto. Pero, ¿qué pasa con Villavicencio? Porque tengo entendido que luego regresa a la fiscalización, o regresa al CAL y luego al CAL a la fiscalización. ¿Qué trabas puede poner Villavicencio? A ver, en la Comisión de Fiscalización y Control Político, si es que existe un dictamen favorable de la Corte Constitucional, regresa el dictamen a la Asamblea, ya favorable, si es que ese es el escenario, el presidente de la Asamblea pone en conocimiento de los miembros del CAL y los miembros del CAL corren traslado con ese dictamen y con el expediente completo con la solicitud de juicio político al presidente de la Comisión de Fiscalización, que es el asambleísta Villavicencio. En esa comisión, él a su vez pone en conocimiento de los comisionados, de los miembros de la comisión, y ahí, en ese instante, empieza a sustanciarse el trámite de juicio político. Hay plazo de 10 días para que se practiquen las pruebas de cargo y de descargo. Las pruebas de cargo, las que han anunciado los solicitantes del juicio político, las pruebas de descargo, las que presentará, ejerciendo su derecho a la defensa, el presidente Guillermo Lazo Mendoza. Se termina ese plazo de 10 días y puede existir un plazo adicional de 10 días más de los miembros de la Comisión de Fiscalización para practicar otras pruebas. Luego hay un plazo de 5 días, me parece, para elaborar el informe y en el informe solo se hacen recomendaciones. Se puede recomendar el archivo de la solicitud de juicio político o se puede recomendar la censura y destitución. Bueno, ese informe pasa al pleno y es el pleno quien resuelve el asunto. Es decir, no se puede morir el caso en la Comisión de Fiscalización. Ahora, tú me decías qué trabas puede pasar. Bueno, esto no deja de ser un tema político. Sabemos, de alguna manera, el estilo que tiene quien preside esa comisión. La decisión ya pasó en el juicio político en contra de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, que no se pretendió cumplir con los plazos para luego argumentar que los mismos ya habían precluido las mismas estrategias, las mismas triquiñuelas que ahora dicen que ya han precluido los plazos, que ya no hay cómo hacer nada, en fin. Lo mismo, idéntico, podría seguramente estar pensando hacer algo similar para tratar de propiciar o generar vicios potenciales, nulidades, y luego seguramente entrar en esta feria de la alegría de las acciones de protección o de las medidas cautelares, que empiecen a presentar garantías ante jueces constitucionales, que se busquen por ahí un juez de algún cantón alejado de nuestro territorio nacional, aunque la ley no permita, pero como aquí lamentablemente se han prostituido las acciones de protección y las medidas cautelares, pues probablemente intentarán hacer eso.